París, Francia. Guión Uruguay firmó su cuarta derrota consecutiva y caer 1-0 ante una Francia que cerró con broche de oro su año más glorioso, gracias a un penalti anotado por Olivier Giroud. Uruguay, llena de jugadores poco habituales, pena por encontrar el brillo que demostró previo al Mundial, pues salvo la victoria ante México, tras Rusia 2018, ha perdido todos sus partidos. El duelo contra la campeona del mundo era propicio para que Uruguay recuperara el ánimo, pero no recuerda nada al de las últimas glorias. Solo Edinson Cavani pareció motivado, decidido a apacar a Kylian Mbappé, su compañero y competencia en el París Saint Germain. Al igual que Neymar, con quien sacó chispas el viernes pasado durante el amistoso ante Brasil, la fiesta no puede ser eterna, ya Francia comienza a pasarle factura a la resaca. Venía de perder contra Holanda, su primera derrota tras conquistar la Copa del Mundo, y que la apartó de las semifinales en la nueva Liga de Naciones de la UEFA. En Francia también faltaban algunos de los campeones del mundo, pero el seleccionador Didier de Sam logró integrar un cuadro titular de peso y que dominó a Uruguay. Uruguay aguardaba agazapado mientras los campeones del mundo imponían condiciones gracias a Mbappé, al menos hasta que al minuto 36 tuvo que ser sustituido tras sufrir un golpe en el hombro. La lesión, a ocho días de disputar un partido vital en la Champions League ante Liverpool, dentro de una semana, es motivo de preocupación para el París Saint Germain, sobre todo después de que Neymar abandonó el amistoso de ayer ante Camerún, también por lesión. El momento clave llegó al minuto 51, cuando un remate de Antoine Griezmann pegó en la mano del defensor Martín Cáceres. El penalti permitió a Giroud llegar a 33 goles con Francia, además de aminorar las críticas de quienes consideran que no está al nivel del resto del equipo. Jonathan Rodríguez pudo haber marcado el gol del empate, ya al minuto 84, tras un gran pase de Cavani que le dejó solo a Antugo Lloris, pero el jugador de Santos Laguna falló el remate. Gracias por ver el video.